La misión de verificación de las Naciones Unidas presentó el más reciente informe del Secretario General de la ONU sobre Colombia a medios locales y destacó experiencias exitosas en los ETCR de Pondores, en La Guajira y Tierra Grata en el Cesar. En medio de este difícil contexto por la pandemia COVID-19, el Caribe colombiano, especialmente en lo que tiene que ver con los antiguos ETCR de Pondores en La Guajira y Tierra Grata en el Cesar, en medio de muchos retos y dificultades, siguen siendo un ejemplo en materia de reincorporación. Pese a que estos ETCR también han sufrido las consecuencias de la pandemia y que la mayoría de sus proyectos productivos se han visto seriamente afectados, han podido en muchos casos adaptarse y encarar la crisis como oportunidad. Destacó experiencias exitosas como la de las iniciativas productivas de confecciones que, tras quedarse sin clientes por la pandemia, se dedicaron a hacer tapabocas con el apoyo de la Agencia para Reincorporación y Normalización ARN, PNUD, la misión de la ONU y la FAO. Hoy los proyectos de confecciones de Pondores y Tierra Grata tienen premiso de la INVIMA para fabricar tapabocas y sus miembros han sido formados en protocolos de bioseguridad.